Querido Dawid Widkiewicz, es muy difícil para mí pronunciar tu nombre, tu apellido es polaco, tú eres de Polonia y tienes 22 años. Eres, según lo que escribes, eres un estudiante de filosofía. Sin familia, prefieres a las mujeres, tienes una larga experiencia detrás tuyo, crees, buscas la verdad, el amor, la belleza y cómo ayudar a los otros a encontrar la paz en sus vidas, encontrar la paz en sus vidas. Bueno, está muy bonito todo lo que dices, me cuentas una historia muy triste, encontré mi bienamada completa, es decir, un ser completo. Lo encontré, el gran amor. Fue un gran amor, nos decíamos, y yo le decía, tendríamos, si algo nos separara, tendríamos que encontrar el medio de volver a encontrarnos. No es posible separarse. Y ella, que no me dices el nombre, murió hace dos años. Y tú me haces esta pregunta, ¿cómo encontrar algo para cumplir mi promesa de encontrarte, ahora que te has ido? ¿No? Bueno, es difícil que yo te pueda responder. Quizás el tarot te podrá responder. Me ha dado tres números. Yo mezclo el tarot tres veces y cuento. Primero el 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, no, lo voy a hacer al revés. 16, 8 y 10. En ese orden, 16, 8 y 10. Pero yo los voy a elegir para ir más rápido en desorden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es la mitad. Después, 9, 10. Al último. 11, 12, 13, 14, 15, 16. El primero. Esto es lo que sacas tú, según las leyes del azar. Es un viejo, ¿no es cierto? El ermitaño. Claro, es normal que salga el ermitaño que es solitario, con su lámpara de sabiduría, pues es el joven filósofo, pero aquí es el viejo filósofo. Pero tú a los 22 años dices que tienes un largo camino detrás tuyo y que has dejado a tu familia. Es decir, vives como un filósofo, como un viejo filósofo. Dos, el mundo. Pues la imagen de tu amada, ves tú, ahí está. Tú estás dándole espalda a ella. Está mirando hacia el pasado. Y la muerte, el arcano 13. Mira como el tarot habla. Te fijas tú, ahí estás tú, tu amada y la muerte que nos separa. Ahora, yo te voy a poner las cartas de lo que hiciste, real. ¿Cuál es la carta 16 del tarot? La carta 16 del tarot es la casa a Dios. Es la destrucción de una ilusión. Es tú. El símbolo materno por excelencia, la mujer perfecta, la madre. Y el 13, el 16, el 8, tú sacaste el 10. Mira como yo me equivoqué, qué maravilla. Ah, pero salió el 16 en el lugar del 10. Salió el 13. Pero tú aquí tú tienes el 10. Aquí está el 10. Mira. En ambas partes. Aquí. Aquí está el arcano 13 mirando hacia un vacío. Cómo encontrarla. Y aquí está la rueda de la fortuna. Con animales, la emoción, el intelecto, el sexo. Todo eso está en los giros de la vida que tiene que ir hacia adelante. Está como detenida. Y hay una manivela y necesita que algo la mueva. Es lo que tú estás preguntando. ¿Qué me puedes sacar de esta soledad en la que estoy yo? ¿Cómo cumplir la promesa de juntarme con mi amada muerta? La única solución sería que yo me suicidara. ¿Ves tú? Y eso no lo quieres. Tienes 22 años. Y tú me dices, me gustan las mujeres. Cuando empiezas a escribir tu carta. Las mujeres plurales. Es decir, tú tienes una necesidad de esa compañía. ¿Ves tú? Entonces, yo no te puedo aconsejar eso. Yo quiero saber qué te dice el tarot. Entonces, este es el tarot. Que está mezclado. No está mezclado. Este es un tarot. Voy a sacar esta carta por azar. Y aquí, el tarot mezclado. Voy a sacar dos cartas de esta mezcla que es donde elegí tus cartas. La carta de arriba y la carta de abajo. Entonces, hagamos un resumen porque este tarot es corto, porque es muy preciso lo que tú dices. Tú eres un joven intelectual, filósofo, que funciona mucho por el pensamiento y quiere ideales, la verdad, la belleza. Estudio, lo que tú dices, esas tres cosas. La verdad, la belleza. El amor. Bueno, el amor lo tuviste, pero está en ultratumba. La verdad en la filosofía y la belleza. La belleza, en el fondo, es el ser esencial. La belleza que todo ser humano tiene en el fondo, fondo de su alma, ¿no es cierto? Todavía a los 22 años no te has encontrado esa belleza, la estás viendo en tu amada. Pero en el fondo, tu amada es tu alma. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? Aquí, en esta solución, es el emperador. ¿Ves tú? El emperador. Es decir, aquí, el ermitaño se transformaría en el emperador, un ser maduro. Ya no este viejo que abandonó todo, no esta imagen que tú tienes de ti como de un viejo. Tú eres un ser sin familia. Sino que es que encuentres tu madurez. Es decir, que te digas, este fue un periodo de mi vida. Se acabó ese periodo. Se vivió lo que se vivió. Y ahora tengo que seguir viviendo. Tengo que seguir viviendo. Por eso está preguntando. Si fuera el suicidio, hace dos años se murió, ya te hubieras suicidado. ¿Ves tú? Entonces, si has sobrevivido dos años, se enseña que quieres vivir. Pero necesitas el permiso para poder hacer esto. A ti te parece una traición. Pero fíjate tú bien que tú dices que eres sin familia. Si eres sin familia, dejaste a tu familia. Dejaste a tu madre también. A tu padre y a tu madre. Las dejaste. Si vives sin familia. Y el mismo vacío que tienes de tu amada, que es un deslizamiento a esta edad del ideal de madre que hubieras querido tener, pues también falta tu mamá. Tienes el vacío de la madre, ¿entiendes tú? Entonces, vas a encontrar una mujer adulta. El emperador tiene que encontrar la emperatriz. Esa la vas a encontrar ahora y tienes que decidirte a aceptar. Mira, yo creo, y esto es lo que yo creo, ¿no? Los muertos no sufren. Es decir, yo creo que la vida es crecer. Vivir es crecer. La vejez no es ir hacia abajo, es ir cada vez más hacia la abertura. Hacia la abertura hasta convertirte en universo, ¿ves tú? Eso es la vida. Entonces, la muerte es solo un cambio hacia algo más general todavía. Entonces, una persona desaparecida no tiene posesión sobre ti. Lo único que quieres es ser desaparecido, es que te liberes de ella o de él, que te liberes para que tú vivas tu vida, porque te ama, pero el amor es sin posesión. Y por otro lado, para ella ir hacia otras dimensiones, porque mientras tú no la sueltes en tu mente, ahí estará, sin seguir creciendo hasta disolverse en la totalidad del universo. Entonces, te has quedado en la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué dice el azar? Mira lo que sale. Estás buscando, en el fondo, ella, es lo que yo dije. Ella y tu madre es el mismo deseo. ¿No es cierto? Tú andas buscando una mamá, porque tú dices, ella era una mujer completa. Una mujer completa es la madre, porque una mujer es la mitad tuya. Somos hombre y mujer, dos partes incompletas. El hombre y la mujer se encuentran porque son incompletos y entre los dos hacen el ser ideal, el andrógino alquímico, entre los dos. Aquí tú andas buscando una madre. Y que sale aquí, el tarot lo afirma. Aquí estás tú, entre tu amada desaparecida y tu mamá. Aquí estás entre estas dos imágenes. Mira, como acto de psicomagia, te pido que vayas a ver a tu madre. Dices que vives solo, sin familia. Haz un esfuerzo y ve a verla. Y vence tu sombra, que es la rabia, la insatisfacción, la desesperación, porque ese amor no se cumplió, insatisfacción, que inconscientemente te tiene que haber dado, llamémosle a tu novia, que se murió. Es un shock para ti. Y tú estás diciendo, ¿cómo cumplo mi promesa? Te ha puesto en un problema fuerte. Y ya hay un... No es solamente de amor. Tienes que aceptar que necesitas hacer una pequeña revolución interior para decir que ella, tu novia, te abandonó. Que no debió morirse y te abandonó. Aunque haya sido una enfermedad grave o accidente, pero es el inconsciente que habla así. El inconsciente está protestando. Y si tu madre está muerta, es igual. Ve a su tumba vestido de niño entre 8 y 10 años. Vestido de niño así. Ve ahí. Y frente a la tumba, al lado de la tumba, donde tu madre está enterrada, ponte a llorar. Ponte a llorar. Primero, si no sientes el llanto, imita el llanto. Si tienes ganas de insultar, insulta. Pero luego llora y dile que la amas. Si tu madre está viva, la misma cosa. Insúltala. Llora. Dile que la amas. Y si puedes ir a la tumba de tu novia, ve allí, insulta dulcemente porque te abandonó. Luego llora. Y dile que la sigues amando a pesar de que encontrarás en vida al ser que te completa. Eso es todo lo que te puedo decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!